Bueno, solo quiero explicar algo aquí. Esta pieza que está aquí es un cilindro, o parte de un cilindro. Esta debería de haber salido junto con esta pieza, pero como vimos, el aro de retención estaba suelto y desgastado, por lo cual esto estaba suelto también. Bien, entonces ahorita que quitemos este otro anillo de retención, va a salir el cilindro, que es parte de este. Vamos a quitar ese. Bueno, ya he quitado el cilindro, y hasta ahorita no habíamos usado ningún tipo de herramienta especial, pero para quitar este cilindro, tiene que salir derecho. Si sale, si lo saca de un lado primero y después de otro, puede dañar la parte de adentro, y después no funciona. Yo usé un martillo deslizable para sacarlo. El cilindro tiene esta punta. Y lo que hice fue jalarlo un poquito de un lado y después del otro sin forzarlo. Entonces, si puede hacer algo así, o si pueden buscar otro tipo de herramienta que pueda sacar el cilindro derecho. Ahora vamos a removerlo y seguir quitando partes. Siguiente paso es remover esta otra parte, y esta solamente tienen que agarrarla con las dos manos y jalarle derecho hacia afuera. Esta es la pieza que acabamos de quitar. Siguiente paso, vamos a remover estos platos y los clutches que están aquí. Aquí están ya los platos de metal y los clutches removidos. Y usé esta herramienta para jalarlos de un lado y después del otro. Siguiente paso, vamos a quitar la banda intermedia, que es esta. Un poco difícil con una sola mano. Aquí está. El siguiente paso es remover el sistema de clutches directo. Este se requiere sacar todo como una sola pieza. Entonces, para eso, como no tengo la herramienta para jalarlo todo junto a la misma vez, pero tengo este stand que puedo mover la transmisión hacia abajo y sacar la pieza, solamente dejarla que caiga. Así que voy a remover esta. Aquí está la pieza ya que teníamos que quitar completa. De todas formas, tenemos que desensamblar esta pieza y cambiar partes si es que se necesita. En este caso, como vamos a reconstruir la transmisión, vamos a cambiar todos los clutches y platos de fricción. Siguiente paso, tenemos otro anillo de retención y otro set de clutches que vamos a quitar. Vamos a quitar el anillo de retención. Siguiente paso, vamos a quitar el sistema planetario de reversa, que es este. Y en esta parte de aquí tiene un aro de retención, el cual acabo de quitar. Es este que está aquí. Solo tienen que quitar el anillo de retención y otra vez con una herramienta como este, un Oren Pick. No sé cómo se llama en español. Solamente tiene que jalar. Y el sistema planetario de retención y la reversa sale. Después de eso, vamos a quitar los set de clutches que está aquí. Bueno, vamos a quitar los clutches. Ya que quitamos el planetario de reversa y los clutch, aquí debajo del planetario tiene otro truss washer. Este lo remueve. Y lo que puede hacer es ponerlo junto con el planetario. Aquí está, lo puse junto con el planetario porque es donde va. Siguiente paso, vamos a quitar el anillo de retención para sacar todo el eje de la reversa, parte del planetario de la reversa. Y para eso vamos a hacer unas pinzas especiales de transmisiones. Y en este caso estoy usando estas. Vamos a quitar el anillo y sacar todo el eje hacia afuera. Esta es la pieza que acabamos de quitar. Es parte del planetario. El eje no sale. Tenemos que quitar otro anillo de retención que está en la parte de atrás. Pero este es el anillo de retención que acabo de quitar. Y sale esta pieza. Vamos a ir a la parte de atrás de la transmisión y remover el anillo de retención para sacar todo el eje completo. Esta es la parte de atrás de la transmisión. Esta transmisión es 4x4, por lo tanto tiene esta pieza donde va conectado el transfer case. Entonces, vamos a quitar esta pieza. Aquí tenemos ya la parte de atrás de la transmisión removida y el shaft va a salir hacia atrás. El eje. Solamente lo jala. Y ahí está. Debajo del eje estaba otro balero o truss bearing en inglés. Va así. Solamente puede colocarlo en el eje para que no se pierda. Y por último vamos a quitar estos 5 tornillos que vemos aquí. Y vamos a sacar el último cilindro que está en la parte de adentro. Y aquí lo tenemos ya. En cuanto quité los tornillos de atrás se cayeron estas piezas. Así que solamente vamos a removerlas. Y por último esta pieza de aquí es un cilindro. Vamos a agarrar unas piensas de punta y jalarla hacia afuera. Aquí tengo unas piensas de punta largas. Entonces vamos a agarrar una esquina y vamos a jalarla de un lado y de otro. Y si no sale lo que voy a hacer es que voy a usar dos pinzas y voy a sacarlo para que salga derecho. Y aquí está la parte final. Esta era. Ok. Y eso era todo en desensamblar esa transmisión. Ahora lo que vamos a hacer es desensamblar cada sección de la transmisión para ver si hay clutches que tenemos que reparar. Bueno, vamos a repararlos pero para saber donde estaba el problema. Bueno, mientras vamos a lavar partes mientras esperamos que lleguen las partes nuevas. Bueno, aquí estamos. Estuve buscando qué partes estaban dañadas y encontré esta parte de aquí se llama en inglés el forward clutches quizás sería en español como los clutches de velocidades para adelante o como primera segunda y tercera. aquí tenemos todas estas piezas completamente quemadas si vemos quemados aquí está este este por ejemplo tiene un poco de pasta de clutches de un lado pero del otro está completamente desgastado puro metal ok entonces el diagnóstico de esta transmisión como ya vimos estos clutches de velocidades delanteras están quemados y la causa fue el cilindro que manda la presión a estos a estos clutches en el principio del video cuando quitamos esa pieza vimos como estaba el anillo de retención suelto y el cilindro el sello del cilindro estaba suelto entonces toda la presión escapó ahí no llegó suficiente aceite a este set de clutches y por lo tanto se quemó así que vamos de todas maneras a reconstruir toda la transmisión hay paleros que tenemos que cambiar y otras piezas mientras tanto vamos a limpiar partes y esperar que lleguen las partes nuevas voy a hacer otro video para el ensamblado de la transmisión y el ensamblado de todas estas unidades de transmisión no olvide suscribirse al canal y tocar la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando estén otros videos listos mientras tanto voy a limpiar partes nos vemos por la próxima la próxima la próxima Gracias.